El tiempo te dio la razón, cuando dijiste, cuando no estemos se nos va a extrañar un poco, porque la verdad es que una victoria cambia también la impresión de la gente, ¿no? Y dice, no, sí, sí, más vale que estén, que esté Leo, que estén todos estos. La gente cuando Macherano no estuvo pedía por Macherano, cuando está abajo no, no, que juegue en el medio. Es decir, el tiempo te dio la razón que algunas ausencias se sienten y que evidentemente, bueno, algo se ganaron. Pero es que es muy notorio, ¿no? Cuando vos tenés esta clase de jugadores que se lo critique. A ver, yo voy sobre la base del respeto. Uno puede criticar una manera de jugar, una manera de decir, no puede un jugador de selección errar un pase de 5 metros, o no puede un arquero de selección no cortar un centro. O sea, sobre la base del respeto y decir las críticas honestas, puntuales y sin faltar el respeto, después vos mirás a esta selección y decís, ¿cómo no puede estar Macherano? Yo me pregunto todavía cómo no puede estar Higuaín, porque la verdad que es un goleador como la clase que tiene el Pipa, que juega en las mejores ligas del mundo, que ha demostrado durante años que es goleador de liga que ha jugado, ha convertido más de 20 goles, ha convertido más de 20 goles en el Real Madrid. ¿Lo extrañan al Pipa? Sí, se lo extraña porque es un amigo, ¿no? Pero bueno, después está el hecho de que el entrenador toma sus decisiones, elige sus jugadores, elige su lista de convocados y nosotros nos vamos adaptando a lo que es. Después, gracias a Dios, hemos comenzado a recuperar compañeros como Angelito, que la verdad que en Ecuador hizo un partidazo, en Buenos Aires está haciendo un partido bárbaro. Entonces, son todas cosas que nosotros nos vamos armando y después cuando comenzamos a ver los chicos nuevos que van viniendo, sangre joven, como se dice, ¿no? Que vienen con unas energías increíbles, que son esos muchachos que vos los tenés que aprovechar en el sentido de que si le decís, haces 50 piques, te los van a hacer. Entonces, todo eso hace que este grupo se potencie y tener gente como Mache, que te puede organizar un equipo, que te puede ordenar, gente como Ota, que te puede ordenar una defensa, Billy un medio campo, bueno, Lenano, todo lo que pueda hacer allá arriba. La verdad que eso es la ilusión, ¿no? Es la ilusión que uno se crea, que uno ve, y más cuando uno ve lo que quiere el entrenador de nosotros, ¿no? El estilo y todo, la verdad que la ilusión es muy grande y trataremos de hacerlo mejor. Me quedo con esto que decías de, ¿quién no puede imaginarse un equipo sin Macherano? Te cuesta entender que no está Higuaín y la verdad que nosotros también pensamos, ¿cómo no está Dybala, no? La cantidad de jugadores que tiene Argentina que Dybala va al banco. Pero ahí está la suerte que tiene Jorge hoy en día, ¿no? Que dirige a la selección argentina, que tiene nombre para tirar para arriba. Esa es una realidad. Pero después, como todo, a la hora de ir adentro del campo de juego, a la hora de ir acá a entrenamiento y ver las situaciones y leer y aprender y crecer como grupo, lo vamos haciendo hoy lo que estamos hoy en día. Lo fuimos haciendo lo que estuvimos en las eliminatorias. O sea, todo es un proceso. Hoy vino Giovanni con nosotros, joven, nuevo, con una calidad increíble como futbolista. Y trataremos de sumarlo y de que él se sienta libre y que demuestra dentro del campo de juego las calidades que tiene, las cualidades que tiene y que nos ayude a nosotros, o mejor dicho, de la mitad para arriba, a hacer goles. Chiqui, lo mejor y gracias por tu tiempo como siempre. No, por favor. Con nosotros Sergio Romero, el arquero de la selección argentina. Bueno, muchachos, ya en la previa al partido del sábado.